¿Tú comas? ¿Tú comas? ¡Tanto! No creo, tú, están tapando la cámara, tú, creo que hay alguien ahí Voy a llamar a seguridad Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en el día de hoy chicos, ha pasado algo un poco, bastante loco Quiero que veáis al espécimen que tenemos por ahí comiendo, ¿vale? Pero, pero vais a flipar, o sea, este chico de aquí, literalmente, se ha colado en la pie house Y lo vais a ver en el vídeo de hoy, pero antes, por favor, suscribiros todos, activar la camarita Odigo Crufi, con tres y en la tienda de Fortnite Seguidme por Instagram, y os dejo con el vídeo que literalmente ha sido una locura Por cierto chicos, como sabéis, esta habitación aún no se ha abierto, ¿vale? Como veis, está totalmente cerrada Y en cuanto llegue este vídeo a 50.000 likes, automáticamente subiré un vídeo de la habitación secreta de la epic house Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Chavales, estamos aquí en la epic house, he venido a visitar a mi hermano Nadie sabe que estamos aquí, y encima vamos a grabar un vídeo sorpresa Como que entramos a robar a la epic house para su canal Así que ahora vamos a proceder a colarnos a la casa, a hacerle el susto más grande de su vida a mi hermano Para luego darle una sorpresa Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano No sé, está hablando por teléfono, ¿no? Es que Dios mío, casi nos pilla Vale, vamos a trolearles un poco, así que vamos a tocar el timbre y él va a tapar la cámara Tío, ¿qué cojones que están tocando la cámara? Rubi, ¿qué es esto? Veníos otra vez a casa No lo sé, tío, estoy muy rayado, en plan, he escuchado un montón de ruidos Adrián, corre, ven, están tapando la cámara Tú, creo que hay alguien ahí ¿Hacemos, abrimos o no? No lo sé, estoy muy rayado Adrián, mira, mira, aquí está ¿Son suscriptores otra vez? No lo sé, estoy muy rayado, tío Está petando, bro ¿Qué es esto? Os lo prometo, en plan, estaba arriba y de repente han empezado a tocar un montón y bajado Incluso me he escondido y todo, o sea Esperada, yo mejor me voy para allá Yo me escondo en mi cueva y soy un descagado Están hablando afuera, eh No me lo creo, ataque Lo que van a llamar a la poli, ¿no? Voy a abrirle Sí, sí, sí Tengo mucho miedo Yo me la juego por el equipo Vamos a tener que entrar porque literalmente se han cagado, se han ido todos para adentro Roteamos la casa y después ya le damos la sorpresa Vale, dale Vale, estoy dentro Ahora llega el momento de empezar el troleo tocho Hostia, tú, espera, el Demi que se ha quedado fuera Esto está muy alto Hostia, creo que hay gente que se... Estoy muy grande Creo que hay gente... No me lo creo Chavales, tenemos gente en casa Porra, Adrián, ven, ven, ven Estoy muy rayado Estoy muy rayado Estoy viendo gente por aquí ¿Se han colado en nuestra casa, Adrián? ¿Qué hacemos? No, ven, ven, ven Párate por aquí Hostia, bueno, vigila No me lo creo ¿Qué hace? Es mi hermano Me ha parecido él que era mi hermano Ya, vamos, vamos Vamos detrás del bar Chicos, estoy muy rayado Voy a llamar a mi madre Voy a preguntarle si mi hermano está justo en casa o algo ¿Sí? Mamá Sé que pensarás que estoy loco Pero creo que Paul está en mi casa, o sea ¿Vale a ir a buscar alcohol, eh? Seguro que está ahí, ¿no? ¿Yo lo he dejado allí? Vale, 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 vale Si no era mi hermano Tenemos dos integrantes en casa Cinco minutos después Por aquí, Adrián, el editor Así que yo daría la vuelta Tocamos el timbre y le damos la sorpresa Vale, me parece A ver, yo creo que lo mejor sería llamar a seguridad, eh Voy a llamar a seguridad 100% de la casa No me lo creo ¿Qué hago, cabrón? Abre ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué haces aquí? Me cago en mi estampa Qué puto leve de mierda Nos hemos pelado No nos han visto Qué rayada, tú Bueno, ya que estáis Os he enseñado la casa, ¿no? Vamos, va Va, bro Yo sé que esta parte ya la habéis visto entera Porque es que literalmente os habéis colado por aquí Os he perseguido y de todo Pero sinceramente Si tuvieras que elegir solo una parte Para ver de la casa ahora mismo ¿Cuál sería? El jacuzzi 100% Yo, el cine Buah, es que es tocha la casa, eh Acompañadme, chavales Que nos vamos a ver el jacuzzi Brother, estamos ya por la zona del jacuzzi Adrián ¿Qué haces aquí, chavalote? Me va a dar un baño, pero... Cabrón, que les iba a enseñar ahora el jacuzzi Pues me voy 100% ¿Te vas? Adrián A ver, aquí estaría el jacuzzi La verdad que renta, renta bastante Como que hace un poco de calor Sí, literalmente Cierras esto y es... A ver, o sea, es literalmente eso Dios, oh Ya te lo juro ¿Cuántos likes para que en un vídeo te tires al jacuzzi de bomba? 70.000 likes y en el próximo vídeo me tiros de aquí al jacuzzi Sé que estamos también, te enseño el gimnasio por aquí No, da igual, es todo ¿No te gusta el gimnasio? Esto como no, ¿no? Te voy a presentar el primer integrante del IP House Así que con mucho silencio Porque estás a punto de conocer a Ruby Hex Ruby, hay un problema muy tocho ahora mismo Dime Se nos acaba de colar un suscriptor en casa No me lo puedo creer ¿Qué dices? Literalmente, está aquí No me lo creo Se ha colado un minicrufas Te lo juro que ya estaba diciendo Que vamos a alguien, que hacemos no sé qué What the fuck, loco Esto por sitios que tu setup está guapo, eh No está, la verdad, no está mal Mientras no me lo robes, luego te lo enseño, si quieres Bueno, se llamas también a Nebo, ¿no? Nebo está... Está Nebo, está... Está la moda Nebo Pero esto duerme 15 horas al día, ¿no? Más o menos cuántas duerme No, si ya tiene 24, pues unas 25 Brother, llegó el momento de presentarte a otro integrante Que seguro que conoces de la IP House Ven, chavalín, porque vas a conocer al Tito Yo soy Flex Se nos ha colado un sub What? Se nos ha colado un sub Es un sub Hostia, se nos ha colado un sub en casa, tío Ya está, es aquí en persona El exnovio de Ana Tenemos cuentas pendientes que resolver Sí, yo creo que si este vídeo es mi apoyado Deberíamos hacer un cara-cara entre Paul y Ana 50.000 likes Vale, pero quédate aquí Porque vas a conocer a Attack en un momento Attack, no te lo vas a creer Se ha colado un maldito sub en casa ¿Qué dices? Te lo juro que se ha colado un sub ¿Dónde está? Mira, ven, 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 ven Te lo juro que se ha colado un sub Está justo aquí Se ha colado un sub ¿Y esto? Es un sub Caray, es el que venía, ¿no? Se ha colado un sub Se ha colado un niño por sorpresa El que pico el otro día era también él Era él 2.000 años más tarde Oye, bro, por cierto Llevo un rato buscando a Paul Y de verdad que no lo encuentro Tú te has colado con él ¿Sabes dónde está? No tengo ni idea, bro Literalmente lo llevo buscando un rato Y voy a ver si está justo por aquí Pero es que ¿Qué es pendiente aquí? Aquí no está, tío En el setup de Nebu no está, tío Lo único que nos falta es esta puerta Como está aquí me rayo, ¿eh? No me lo creo No me lo creo Pero que estás jugando en el setup de Rubi Pero tú sabes que esto no es tuyo Eh, ¿qué? Este no es tu setup, bro Que es el setup de Rubi Pues aquí estoy jugando Porque Como tú no me dejas el tuyo Pues en alguno me he tenido que colar A ver, mátalo, mátalo, mátalo Por lo menos Mátalo No me lo creo, no me lo creo Vale, chau Tienes que ganar esta ronda Si pierdes la ronda me chivo a Rubi Tú mismo Que spamea el ratón No lo más igual al culo ¡Lo mato! Es verdad, carajo Ah, que no iba atrás Lo mataste, lo mataste ¡Uh! Se ha salvado Qué malo eres, bro Qué malo eres Malísimo, bro Mátalo Lo mata, lo mata Más épico esto que... ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Mira el niño rata! No me lo creo Eh, que sepas que aunque hayas ganado Me voy a chivar ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Que sí, que me voy a chivar a Rubi No, no, no Que aquí te quedas, bro Que me va a chivar a Rubi Que lo sepas Me chivo a Rubi Rubi, literalmente Mi hermano te acaba de robar el setup ¿Qué dices? Te lo juro Te acaba de robar el setup Corre, ven, ven, ven Me he enterrado, te lo juro, Rubi Se ha vuelto a jugar, tío No entiendo nada, te lo juro Se ha vuelto a jugar ¿Pero sabes qué es lo bueno? Cáganme en un partido ¿Con mi setup? Bueno, algo es algo Pero bueno, a ver, también te digo Que si me vuelves a robar el setup La próxima te reviento Cuando quiera solo pa' uno 50.000 likes y mi hermano se cuenta la epiglop Tío, Lemi, me doy la vuelta Y te juro que es que he vuelto a perder a mi hermano Donde se ha metido ¿Qué dices? No me lo creo Bro ¿Qué? ¿Estás jugando en el setup de Nebu? Eh, sí, aquí estoy ¿Qué dices? Cabrón, me estás troleando, cabrón Niño rata, robando setups Bro, bro, te lo he dicho antes Es un roba setup Para de robar setups a la gente Pero, es que, ¿dónde juego? Yo necesito jugar Pero que no puedes jugar más, tío Ya está, no juegues más ¡Por! ¡No! ¡No, por! ¡El setup de Nebu se robó! ¡Para que me cago en todo! No me lo creo No me lo creo ¿Estás robando el setup de toda la epig house? Se acabó ¡No, no, no, no! Que se acabó, tío Pero, pero si este es el mejor setup de la epig house Me da igual, sal de aquí ya Si está empagado, puto rata Va, sal de aquí, deja de trolear Este setup es espectacular Me da igual Que dejes de tocar setups a la gente Venga, pa' afuera Tira ya, hombre, va Es pesado Viene a la epig house, tío No para de molestar el tío Vale, chicos Esto es totalmente real e improvisado Literalmente Mi hermano Se ha quedado sumado En mi puta cama Y vamos a trolearle, bro Mirávame Porque vamos a trolearle, bro Vamos a coger dos ollas Y vamos a alimentar de los hoyos Tenemos una olla por aquí con Con macarrones, tío ¿Qué cojones? Tenemos por aquí una cuchara Para darle a la cazuela Y que mi hermano aplica Así que rápido Que se van 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 Para mirarte dormido en mi setup ¿Qué haces? ¿Tienes macarrones? Tira pa' allá, tío Pero, bro Una preguntita que tengo yo ¿Qué pasa? ¿La mamá y el papá saben Que tú estás aquí en Madrid conmigo? No, ¿por? ¿Pero aquí has venido aquí Sin que sepa nada? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, tío? Pues, no sé Yo he cogido un avión Y... Pues, me he pasado Vamos a llamar a mis padres Mamá, ¿te acuerdas que antes te he llamado Y te he dicho que si Paul estaba en casa Y todo eso Porque no me fiaba de que estuviera? Pues, pues, mira quién está aquí Ey, yo ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces allí? Cuando vuelvas Te vas a enterar, ¿eh? Es que... No me lo creo Hostia, bro Bro, 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 bro La has liado La has liado Te ha dicho que cuando llegues a casa Te vas a cagar ¿A qué has liado, mi pana? Y bueno, brother Pues aquí está la piscina Yo sé que es un lugar que te gusta Porque literalmente Es que te has calado por aquí Hostia, no me lo creo Mira ahí No, no Está fría, ¿eh? Está bien la EPI, ¿eh? Está bien la EPI Tú, está congelada ¿Qué? ¡No! Bro, ¿está bien el agua o no? Por una cosa No Para, para, ¿de dónde vas? ¿Por qué no? ¡Qué la broma, Paul! Para, Paul Para, Paul Para, Paul Que me has tocado ¡Ah, Paul! A ver, Paul Te voy a contar una cosa, ¿vale? Vamos a hacer ahora un reto en la piscina Tu primer reto en la EPI House Va a ser en la piscina Pero te voy a contar algo Ayer, justo haciendo el reto que vamos a hacer ahora Plex se dislocó el hombro Literalmente Se quitó el... Estás de coña, ¿no? ¡Pero míralo! ¡Rébame un pato! ¡No! ¡Se cae! Para, 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 para Que se me ha salido el hombro ¡Plex, para, tío! ¡Plex, para! Yo ya me llamo ya, digo Yo también Yo es que llamaría ya Con aliada Tuvimos a urgencias Luego se lo colocó él Una maldita locura Así que te voy a preguntar una cosa muy importante ¿Estás preparado para ver el reto más extremo de la EPI House? Estoy preparado Para tener que cruzar la maldita piscina Con ese maldito inflable Brother, tienes 20 segundos para cruzarla Si no, colleja Así que 3, 2, 1 Cronómetro ahora mismo 20 segundos ¡Oh no! ¡Míralo como nada! ¡Pare de un perro! ¡Lo va a conseguir! Y cruza la piscina sin dislocarse el hombro Ha superado el reto de la EPI House Espero que todo el mundo se haya suscrito Y tenga el código CRUFY con 3 Y en la tienda de Fortnite ¡Eeeh! Mi hermano ya ha empezado la guerra de bromas Así que yo no me voy a ir de esta casa sin devolvérsela Así que vamos a buscar a Lemmy y lo vamos a tirar Y lógicamente, Adrián, cuenta con tu ayuda, ¿no? Cuentas conmigo, tío Vamos a buscar a Lemmy Tú, venid Vamos a tirar a mi hermano que te lo ayudaron ¡Van las tropas! ¡Las tropas! ¡Las tropas! ¡Las tropas! ¡Las tropas! ¡No me lo creo! ¡Naná, pol- ¡Ah!